Es vocación, porque siempre es una cosa que quise hacer, pero luego también es formación. Ya he llevado mucho tiempo dándole vuelta a la cabeza, digo esto no quiero hacer, no quiero hacer. Igual que una universidad normal, pero la única diferencia es que no estás físicamente. Lo que tenemos que trabajar muchas veces, estamos concentrados en el trabajo y vamos dejando los estudios, con lo cual luego no consigues hacerlo porque es un salto muy grande. Desde la propia asignatura, la plataforma de la asignatura, tienes la posibilidad de un foro, tablón de anuncios, preguntas, dudas, tienes el correo personal. Es online, pero parece que estás, porque todas las semanas, todas las semanas tienes que conectarte, todas las semanas tienes que hacer trabajo, todas las semanas. Te mando el trabajo, te lo mando por Google Drive, como quieras, no hay problema, es la misma plataforma de la universidad, pues venga yo hago mi parte, entonces la mía. El acierto de hacer las jornadas, hace donde encima ya tengas compañeros. Y lo que te permite es una flexibilidad a tu horario, cuando tú dispones, que el fin de semana tienes más tiempo, por ahí dispones más, que es por la noche, por el día, te facilita mucho. Entonces esta opción era la que más se me acomodaba a mi forma de trabajar. Y luego con los compañeros te encuentras lo mismo, tienes los correos, los compañeros, puedes interactuar, tienes el foro dentro de la asignatura. El 90% de las veces contacto directamente con el profesor y te devuelve la respuesta tantas veces como lo necesitas. Igual que también hay otras carreras, también que se cursan online, por qué no arquitecturas o ingenierías, y por qué no va a ser la de educación física, si hoy en día con los medios que hay, soportes informáticos, apoyos visuales, es que no es tampoco tan crucial que sea una presencia física. Que empiece y que se matricule, muy sencillo, la estrés es inoculada. Ponte una por trimestre, una por trimestre. Ponte una, empieza. Y ahora es como tú solo te muestras.